Increíblemente, la cuestionada funcionaria que se desempeñó como gerente de desarrollo social Erika Deza, tras su intempestiva salida de la MPT, ahora fue designada como subgerente de calidad de protección e infraestructura social de la beneficencia pública de Trujillo. Bueno, yo no tengo conocimiento, porque la beneficencia, si bien es cierto, la municipalidad solamente coloca al directorio, pero no he conversado con el presidente sobre este tema, yo desconocía. Bueno, pues es que ya es común aquí, sacan a alguien que no cumple el perfil, lo ponen a otro lado, por eso es que solicité al alcalde la hoja de vida de la subgerente de tesorería, que es lo que se ha autorizado hoy por las firmas, que nos alcance la hoja de vida, pues porque la verdad ya estamos cansados de esas sorpresas ingratas. La concejal aprista Olga Quiribilleros denunció ocultamiento de la información por parte de la saliente gerente de desarrollo social, quien ahora goza de un nuevo cargo en la administración pública. Hace unos meses la Contraloría la observó además por ejercer funciones en la MPT, sin reunir el perfil que exigía el cargo. Me solicité el 8 de mayo un informe sobre el stock de alimentos, en qué situación se encuentran y el reparto que debe ser oportuno. Me llega el informe con fecha 28 de mayo y en ninguna parte del informe se expresa que hay alimentos vencidos o por vencer. Incluso se señalan que están debidamente programadas en las fechas de entrega. Fuimos a la beneficencia pública de Trujillo, en busca de su titular, Constante Traverso, para conocer su versión sobre esta cuestionable designación. Pero su secretaria se comunicó por teléfono con él y este le señaló que no acudiría a su oficina el día de hoy.